Señor José, buenos días. Hola, ¿qué tal señor? Aquí estamos a sus órdenes. Yo soy aquí uno de los... de un seguidor de su... de su TikTok y demás. Yo vengo de Reynosa, Tamaulipas. Ajá. Y le traigo un presente para usted y para los muchachos. ¿Ah, esto? Sí. Ah. Este vez que si les gusta, vengo de Reynosa, Tamaulipas y les va a gustar, es algo de lo tradicional de por allá. Ajá. Mucha gente desde los 70s lo consume. Ajá. Este sí, y hasta la fecha mucha gente todavía sigue tomando con café, con leche, en las mañanas. Ah, ¿qué es un pancito o con...? Es un pancito, los llaman como las gorditas de harina. Ajá. Son de mantequilla y huevo. Ah, muy bien. Y yo sé que les va a gustar. Ah, jefe, muchas gracias. Se lo puede comer en frío, puede comer en caliente y es muy sabroso. Muy bien, jefe. O sea, usted viene ahorita de Reynosa, Tamaulipas. De Reynosa, Tamaulipas. Y allá estas las hacen, las hacen allá en Reynosa. Sí, mucho tiempo, muchos años. Yo las vendí y las hacían. Ajá. Este, y las vendía yo en algunos negocios donde pasaban los que pasaban Estados Unidos a trabajar. Ajá. Y antes de cruzar el puente internacional, se las llenaron estas. Ahí en Reynosa. Y me enseñó un señor a mí a hacerlas que venía de Coahuila y me dijo, guarda la receta. Ajá. Y se fue aguardando por años. Yo dejé de hacerlas. Ajá. Ya me metí a otro trabajo que es de electrónica. Ajá. Y pues, yo vine a visitarlas porque siempre me acuerdo de los comentarios que salen de usted. Ajá. Hablando de Estados Unidos, de las suelas, capones y demás. Ah, o sea, usted a través de los videos nos conoció y ahora tuvo vuelta para acá y nos trajo este presente. Pero le gustan los videos cuando platico de que la gente de Estados Unidos tira sus cosas. Luego que, pues, que utilicen hormas, ¿no? Sí. Oro, hormas para hacer su calzado y todo eso. Y le gustan los videos. Sí, no, yo de hecho trabajé de niño usando hormas. Y luego usted lo escuchaba con eso de las hormas. Sí. Y un señor a mí me enseñó desde los cinco años a hacer. Hacer las. Las hormas de los guaraches. Ah, qué bien. Y me insistía mucho de niño. Cuando sea es grande, compra esas hormas. Ajá. Para que te quede bien la medida de tal para los niños. Ajá. Y me fijaba yo cómo eran las hormas. Siempre buscaba yo la forma, pues, ¿cuándo las voy a comprar? Ajá. Y este... Y desde ahí se me hizo un reto mi vida de aprender muchas cosas. Y no era imposible hacerlo desde niño. Desde niño y siempre lo he hecho. Ajá. Ahorita ya estoy retirado del trabajo porque te estoy descansando. Ya son dos años. Ah, ya está jubilado. Sí, ya. Y ahora ya me dedico ahí, pero voy a volver a hacer otra cosa antes de morirme. Ajá. Ya una zapatería, ya no. Ya no. Y menos reparación, ya está más difícil. Sí. ¿Cuál es su nombre eso? Antolín Rodríguez, para hacerle. Antolín Rodríguez. Sí, sí. Ah, ok. A ver, este, don Antolín, va a ver, pásele aquí con el equipo. Sí, claro. A que vemos este pequeño presente. Sí, sí. Pásale, don Antolín. Pásale, por favor. Sí, gracias. Lo acompañas desde allá, quedó la compañía aquí. A ver, vienen muchachos. Aquí el señor Antolín, viene de Reynosa, Tamaulipas. Hola señor, mucho gusto. Mucho gusto, nada, gusto verlos en persona. Ah, gracias, gracias. Que dice que le gustan los videos y que, este, pues que tuvo vuelta para acá, para la Ciudad de México, nos trajo unos, unos panesitos. Ah, muchas gracias. Son tradicionales de allá. Son tradicionales de allá, del norte, ¿no? Sí. Del norte. Del norte, y este, pues que, pues que tienen ganas de conocerlos. Ah, pues mire, aquí estamos, eh, para servirle. Siempre los veo que hace su trabajo. Dice que ve los videos, que le gusta mucho la narración de cuando platico que en Estados Unidos la gente tira los zapatos. Sí, sí, sí. Él también vivió en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que vivió en Estados Unidos, desde niño, le enseñaron a utilizar las hormas, ¿no? Un viejo, un... Ah, mire. O sea, que tiene también el conocimiento de esto. A mí no, de niño nada más fue. Pero me acuerdo con los comentarios de él, que siempre el señor les decía, me decía, usan las hormas para hacer los huarachitos. Págalo, ¿no? Sí. Cuando crezcas, te compras sus armas y vas a vender los huarachos. Sí, está bueno. Y una de mi formación como persona fue que me enseñé a hablar con la gente. ¿Ya está? Vendiendo sus huarachos. Ah, mire. Y me hice popular porque, pues, cinco años, porque, pues, cinco años. Con mi casa. Sí, sí, sí. Y me hizo bravo, feinosa, matamoros. Y no compraban mucho. No, mire. De lo que yo hacía. Ya. Y siempre me acuerdo. Después ya crecí. Me fui a Estados Unidos. Y me di cuenta que tiraban los huarachos electrónicos, eléctricos y eso fue mi negocio. Ah, mire. Y yo oigo a este señor que siempre dice que tiran las cosas. Y no, mire, pero el gringo nato. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Porque ya tienen cosas nuevas. A veces un zapato adidas. Buena semana. Bien, muchachos. El señor nos trae este, ¿cómo se llama eso? Gorditas de harina. Gorditas de harina. Que la salió de Reynosa, Tamaulipas. Gracias. Que vino aquí a la Ciudad de México a visitarnos. Que le gustan mucho los videos. Y que, pues, bueno, pues, nos quiso venir a conocer personalmente. Nada, nada, nada. Gracias. Pero no es el frío o calientitas. Y pues, vean qué gran gesto del señor que viene desde Tamaulipas cargando esto. Nada más como por... Sí, no, no, no. No, pues, muchas gracias. 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 Yo sé que les van a gustar. No, claro que sí, ¿no? Leche con agua. Estas solitas. Estas solitas. Así es la punta de salida también. Sí, no, no, les agradecemos mucho. Y me dio mucho gusto saludarlos. Mezco Mago, Mezco Víctor, George. Sí, sí, como los conozco. Mezco Maymoy. Faltan otros. Sí, sí. Aquí es Mezco Manuel Víctor. Y pues, muchas gracias. No, pues, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Me da gusto saludarlos. Gracias. Nuevamente. Que se te hace un detalle padrísimo. Que usted tenga así, venir cargándole desde allá. Y luego de la ciudad dice que está hospedado hoy por belleza. Imagínense, ahora vente hasta la mañana. Vamos a dejar un regalito. No, no. Se les agradece mucho. Se les agradece mucho. No, me conozco. Saludos a todos. No, de correo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Que luego. Que estén bien. Mucho, que estén bien. Gracias y con permiso. Bien. Ahí guarden las, por favor. Sí, gracias. A ver, mire. Este, mire. ¿Cómo ve? Sí, está bien. Este Front Magic es el que anunciamos muchos de nuestros amigos de Paxa. Patrocinadores oficiales de reparadora de calzado El Cometa. ¿Cómo ve lo, Adán? Está bien. Llévelo. También cortesía de nosotros. Ay, no. No, de veras, de todo corazón. Usted lo hizo de corazón, ¿no? Nosotros también. Bueno, de molestia. No. Muchas gracias, eh. Y de veras que me dio mucho gusto saludarlos y conocernos. Déjenme, nada más, anotar su nombre para mandarle un saludo más especializado. Este, ahora que haga mi reguito en estos días. Cruz. ¿Cuál es su nombre? Es Antolín Cruz. Antolín. Ajá. Rodríguez. Rodríguez. De este, de... Reinos a Trabajolipas. Ay, no. Pásame, talcita. Muy bien, don Antolín. Muy amable. Gracias, eh. Y con permiso. Pásale. Saludos, señor. Muchas gracias, eh. Cuídese. Hasta luego, señor. Saludos. Gracias. 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 Gracias.